Ahí estábamos viendo todas las repercusiones, estamos con los invitados que conocen este tema de la minera de Río Turbio desde hace muchísimos años, que hicieron denuncias al respecto, la diputada del Pardasur de la coalición cívica, Mariana Zubik, lo dije bien, y el actual interventor del sacimiento en Río Turbio, que es Omar Zaidán. Que es el denunciante de esta causa en particular, ¿no es cierto? Exactamente. De esta causa y de 13 denuncias más. ¿13? 13 denuncias penales, en las cuales una de las denuncias contiene 23 hechos delictivos. Nosotros, ahora lo que toma Stornelli, en realidad es la columna vertebral y explica muy bien cuál era el modo operandi de esta banda criminal, que en el sentido de que saqueaban los fondos del yacimiento, digamos, destinaban los fondos del yacimiento, en este caso a través de la UTN, para robarle, en este caso, la plata a la empresa y a los santacruceños. Cuando ustedes llegan, digamos, asumen en la minera, ¿qué es lo que encuentran? Porque es una obra histórica, y supuestamente con el carbón de la mina iban a alimentar a una usina, que a la vez iba a alimentar de energía a las zonas de alrededor. ¿Eso funciona? ¿Funcionó alguna vez? Mirá, en realidad el yacimiento era un secreto a voces, el nivel de corrupción se palpa en las comunidades, todos sabíamos el gran desfasaje y cómo estaban saqueando al yacimiento. Nosotros, cuando asumimos la intervención en enero del 2016, el presidente de la Nación nos pide que hagamos una auditoría integral, nosotros contratamos a la CIGEM, Sindicatura General de la Nación, y también con propios agentes de ICRT fuimos haciendo la auditoría. La auditoría arroja toda esta información que nosotros hacemos, que terminamos haciendo de 13 denuncias penales. Lo que hacía en este caso el Ministerio de Planificación, a través de Yacimientos Carboníferos, Río Turbio y la UTN, con su fundación triangulaban, digamos, obviaban, y de esta manera le daban la espalda a todos los instrumentos legales, administrativos, que tiene cualquier empresa del Estado con su sistema de control. De esta manera hacían las licitaciones a través de la UTN, que no participaban los agentes de ICRT o sino los agentes de ICRT. Hay, te puedo contar, pero cientos de casos, imaginate que son más de 400 convenios. Pero ustedes cuando llegan, supongo que los contratos estos estaban vigentes con la UTN. No, nosotros dimos de baja todo. De baja enseguida. Y alguna vez lo que N le dijo, ¿les hizo algún tipo de justificativo? No, de hecho... ¿La explicación? No, y nunca reclamaron las dudas que teníamos con ellos. ¿No reclamaron? No, y nosotros cuando le pedíamos la documentación no nos daba porque decían que teníamos que tener las copias. La verdad que el proceso de transición fue muy duro dentro del yacimiento. Usted recibió amenazas. Sí, recibimos amenazas, inclusive, a ver, es muy duro porque el yacimiento lo transformaron en un comando para vaciarlo y para utilizar la plata para sus campañas electorales. Porque yo te decía, por ejemplo, en el tren turístico literalmente se robaron 300 millones, facturaron 300 millones y la obra no es que no fue terminada. La obra jamás comenzó. Se gastaron 300 millones y lo único que tenemos nosotros dentro del yacimiento en custodia es una locomotora a carbón muy linda que no está terminada, no está ni certificada ni con garantías de las personas que han contratado. Inclusive la UTN le pagaba un monto mucho menor a los proveedores. Las personas que estén a cargo de remodelar, por ejemplo, esta locomotora, cobraban muy poco dinero y la UTN se llevaba la mayor cantidad de dinero, estos 300 millones, se los robaron literalmente, de 700 que iban a destinar. Y muchos pagos lo hicieron el 9 de diciembre. Se emitieron antes del día anterior. No le traspasa el poder a Mauricio Maldito. Y te puedo contar, por ejemplo, un pago, un adelanto de obra de 50 millones a una empresa que se ocupa de fabricar calderas, le dieron la licitación, que debe ser la única obra que no le dieron el asfalto de ruta a Lázaro Báez, porque una ruta de 7 kilómetros la licitaron por 497 millones, el 9 de diciembre antes de irse le dieron un adelanto de 50 millones a esta empresa que estamos ahora reclamando el dinero, que nos devuelvan el dinero, porque le dieron a una empresa que fabrica calderas 7 kilómetros la ruta que pasa por el camino, digamos, por la ruta que pasa por Izarreté, ¿no? Pero le dieron los 50 millones a una empresa de calderas para construir una ruta y se construyó la ruta o no? No, no, ni comenzó la ruta, digamos. La ruta no comenzó. O por ejemplo, te hago otro caso. Por ejemplo, en el aire adjudicaron a una empresa argentina, la adjudicaron las cintas transportadoras que se utilizan para trasladar carbón, de 1.170.000 dólares, la adjudicaron a esta empresa, porque esta empresa argentina dice, no, no me paguen a mí, páguenle a una empresa extranjera, a una empresa que se encuentra en Inglaterra, que no sabemos de quién es la empresa. Y fueron, se hizo un depósito por Banco Nación a esta empresa de Inglaterra. Digamos que el modo operandis actuaba, la UTN, el ICRT, y muchas veces algunos municipios que forman parte del gobierno kirchnerista, y bueno, y muchos de ellos hoy son funcionarios del gobierno provincial, ¿no? Ahora, Mariana Zubik, que es santacruceña, diputada por Parla Sur, ¿qué es todo esto? ¿Cómo pasó todo esto? El cajero de Néstor Kirchner, ¿no? Él dice, debido, dijo que no era cajero de nadie. Sí, el superministro. Recuerden ustedes cuando se crea el Ministerio de Planificación en el año 2004, Lilita, esto lo denuncia, ¿no? Dicen, es el huevo de la serpiente. No había antecedentes en la Argentina de un ministro con estos superpoderes. Y todo esto que ha pasado y que bien relataba Omar es sobre la memoria de 14 mineros. Esta tragedia que vos relatabas, Luciana, ¿no? Que sucedió en la mina de Río Turbio, que fue denunciada por la oposición en su momento y que eso lo utilizó Néstor Kirchner en realidad para hacer lo que hizo. Es decir, sobre los 14 mineros que murieron, lo que hicieron fue pergueñar toda esta estructura para destinar 27 mil millones que supuestamente iban a hacer para poner en valor la mina. Ellos cuando toman la intervención, cuando Omar toman la intervención de Río Turbio, se encuentran... ¿Pero cómo es que se utilizan esas 14 muertes? Porque es como un plan macabro. Fue un plan macabro. Dicen, hubo muertos, intervenimos la minera y ahí empiezan los negocios. Fue un plan macabro. ¿Sabes qué, Nico? Te lo vuelvo a repetir. Estaba advertido por la oposición, en esto muchas personas que están dentro de nuestro espacio político también, en aquel momento denunciaron, ¿te acordás con Tasseli? Sí, sí, claro. El vaciamiento de Tasseli. Sí. Y lo que se denunció en aquel momento fue esto, y se advirtió. Ojo, que puede haber un desenlace traumático porque no hay mantenimiento y esto ha sido abandonado. Efectivamente, eso fue lo que sucedió. Murieron 14 personas. Cuando ellos asumen la intervención se encuentran en una situación semejante a aquella cuando mueren esos 14 mineros. Es decir, esos 27.000 millones que iban a ser para reacondicionar la mina para que no vuelva a suceder una tragedia, en realidad se lo robaron. Que no había aire en la mina, por ejemplo. ¿Cómo? Porque no había aire. Exactamente. Entre otras cosas. Necesitamos más de 8.000 metros cúbicos y nosotros ingresamos y teníamos 3.000 metros cúbicos de aire dentro de la mina. Perdón, porque esto lo venimos haciendo, aparte con la Nata y todo, muchas veces a mí me cuesta como creerlo, sé que es cierto, digo, entenderlo. En todos esos 10 años más o menos que pasaron entre la muerte de los mineros y el cambio de gestión, la mina finalmente nunca funcionó bien. Además de que la mina tenía muchos cuestionamientos por contaminación. Pongamos que los vamos a dejar de lado ahora por un rato. Pero digo, como funcionamiento, que era lo que todos los obreros pedían, que funcione, que vuelva a haber trabajo. Se está reactivando ahora. Nunca funcionó en estos años. Se está reactivando ahora. Estamos recuperando. Los niveles de producción, yo recién miraba un informe, cuando ellos toman la mina, la verdad que eran similares a los que estaban exactamente en la época de Tasseli. Ellos han ahora levantado muchísimo esa situación, pero la realidad es que utilizaron esos 27 mil millones, armaron esta triangulación, que es muy similar a lo que fue la Ruta del Dinero Caco. ¿Qué hicieron en la Ruta del Dinero Caco en la obra pública? Utilizan vialidad nacional y vialidad provincial también para sortear todos los mecanismos de la ley administrativa y evadir responsabilidades de los funcionarios. Con esto por eso, Debido decía, yo no tengo nada que ver. Y la verdad que acá sí dejó los deditos marcados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay partidas presupuestarias. ¿De dónde venía el dinero de ICRT? Venía el Ministerio de Planificación. Hay asignaciones específicas. Exactamente. Pero vos sabés que en el presupuesto no estaba esto designado. Vos vas al presupuesto 2014 y 2015, no hay ninguna partida presupuestaria destinada por ley a yacimientos carboníferos río turbio. Pero la UTN y la fundación, en esta triangulación para evadir la ley administrativa y evadir todos los controles, percibe esos casi 3.000 millones, ¿no? En diferentes contratos, creo que 400 y tanto de contratos que se celebraron. No, fueron al final, fueron 1.399 millones de pesos lo que facturó la UTN, de los cuales, que yo esta cifra la vuelvo a decir porque me parece increíble, 260 es un solo honorario de intermediación. Eso es interesante, eso es institucionalización de la coima. ¿Vos te acordás? A ver, siempre se dice el 10, el 15, acá era el 21 y encima estaba escrito en un convenio marco. Es decir, armaron la fantochada del convenio marco para darle una estructura legal a este saqueo y lo que hicieron fue poner en letra la coima que iban a percibir De Vido, Barata, Pérez Osuna y todos aquellos que están en Santa Cruz. ¿Alguien sabe de ese dinero? Mirá, yo te voy a decir, la mina de carbón, para ser claro, está conformada por 68 kilómetros de galerías subterráneas. Los mineros de Río Turbio trabajan bajo el cerro. Es fundamental la red troncal de ventilación. ¿La? La red troncal de ventilación, para que puedan tener el caudal necesario y puedan respirar. Fíjate vos el grado de criminalidad de que habían abandonado la red troncal de ventilación porque querían hacer una chimenea, que es una obra millonaria, que si nosotros seguíamos con ese plan no íbamos a recuperar jamás esa inversión con las toneladas de carbón que íbamos a sacar. Entonces estaba derrumbada, había 7 kilómetros con problemas estructurales muy grandes. En un año los mineros del carbón pusieron en valor eso. Fíjate vos que nosotros a partir de agosto de este año vamos a estar en condiciones de generar, de extraer carbón de manera continua. Que nosotros cuando nos encontramos con la intervención, cuando llegamos a la intervención, había un convenio firmado por Isoluz Corsan, firmado por el anterior interventor y autoridades del CRT, para hacer la central eléctrica dual. Digamos, es una central térmica que quema solamente, está preparada para quemar carbón. Hicieron una obra millonaria de gas, un caño que llega a la central, para hacerla dual. Íbamos a gastar millones y millones de dólares para que empiece a quemar gas por 10 años. Porque estos hombres no tenían pensado sacar carbón por 10 años. Y fíjate vos como en un año cambió literalmente la realidad del yacimiento. Porque nosotros en agosto estamos en condiciones de sacar carbón. Cuando se hicieron creer al país y a muchísima gente que el carbón del CRT no servía, cuando no se iba a poder sacar carbón y hoy estamos demostrando en el trabajo que se puede. Porque ni siquiera había carbón. Pero qué importante que es, Nicolás, es cuando pones el trabajo, digamos, la política al lado de los trabajadores. Porque nadie creía que se iba a lograr lo que se está logrando ahora. Y lo están haciendo los trabajadores, con mucho menor presupuesto. Mariana, perdón, el intendente que es uno de los que está en el centro... Pero eso es una. Sí, porque era también interventor. Exacto. Él ahora es el intendente de la ciudad. Efectivamente, es ahora el intendente. ¿Y cómo está...? Es una de las personas de máxima confianza anteriormente de Néstor Kirchner y ahora de Cristina Kirchner y de la gobernadora. Es uno de los fundadores del Frente para la Victoria, si se quiere. Fue anteriormente intendente, luego interventora, nuevamente intendente. Diputado provincial. Diputado provincial. Diputado provincial fue jefe de la bancada del Frente para la Victoria y es una de las personas de máxima confianza del kirchnerismo. Hay una pregunta que no sé si se puede responder. Es la gente de Río Turbio sabía todo esto y lo votaron. A ver, yo creo que en Santa Cruz hasta el día de hoy reina el miedo. Yo te voy a contar una historia de lo que me pasó a mí cuando nosotros asumimos la intervención. Nosotros asumimos la intervención y nos costó cinco o seis meses echar a los corruptos. A la gente que firmaba todos estos hechos de corrupción con la UTN. Nosotros, por ejemplo, los echamos un lunes. El martes empezaron a llegar los mismos empleados de ICRT con cajas, con documentación. Me decían, pedían audiencia y decían, interventor, le vengo a traer esta documentación que nos mandaron a quemar y la puse en el baúl de mi auto, la tengo hace cinco meses en el baúl del auto. Me la mandaron a quemar porque empezaron todo el proceso de quemar y de falsificación de firmas, de expedientes. De hecho, hay denuncias cruzadas del anterior interventor con el anterior coordinador general, que era el número dos de la empresa, entre ellos por falsificación de firmas. Hoy hasta se llegan a desconocer. Pero hay mucho miedo en Santa Cruz. Hoy, Reina Almiro, no nos olvidemos que la persona que está gobernando Santa Cruz, no solamente robó todo el dinero que estamos denunciando, robó las elecciones. Ha robado hoy, el actual gobernador debería ser Eduardo Costa, y sin embargo, es Alicia Kirchner. Entonces, ellos siguen gobernando Santa Cruz, con lo que implica que estas personas tienen poder en Santa Cruz, te diría que desde el 83 a la fecha. Entonces, es claro de por qué en muchos lugares han ganado las elecciones, pero está clarísima que las últimas elecciones las vienen perdiendo todas. Ahora, ¿cómo está Santa Cruz? Mal, muy mal. La verdad que está muy mal. Y creo que esto muestra por qué está muy mal. Una de las personas que pedió de detención desde Stornelli, que es la rellina. ¿Cuál era el cargo de la rellina? El coordinador general. El coordinador general. Nosotros estuvimos pidiendo informes sobre él, y tiene propiedades en Punta del Este, autos de alta gama, propiedades en Buenos Aires. Pero eso le iba a preguntar, ¿qué se podría hacer con 27 mil millones hoy en Santa Cruz? En Santa Cruz, ponerla de pie nuevamente. Vos pensá que hoy hay colapso de redes cloacales en la capital de la provincia de Santa Cruz. Tisis hídrica en Río Gallegos, no hay agua en todo el flanco zona norte, no hay insumos en los hospitales, no empiezan las clases, no le pagan los salarios a los jubilados. No hay profesionales en los hospitales tampoco. Las rutas están destruidas, no hay obras de infraestructura en una de las provincias que percibió 47 mil millones de pesos en concepto de obra pública. Se destinaron estos más de cerca de 3 mil millones a ICRT. Para agregar, Mariana, algo. Hay un tema acá también, ¿no? En esto de la contracara. Y la contracara es Santa Cruz. Es decir, lo que hicieron fue vaciarla, saquearla, y la contracara de las consecuencias de eso es la situación económica y financiera y devastada en la provincia de Santa Cruz. La ciudad de Río Gallegos necesita 200 millones para resolver la problemática de cloacas. A ver, ¿sabés lo que es? Que hay barrios que ingresás y hay olor a materia fecal, no hay cloacas. Se necesitan 200 millones, necesitaría el intendente Roberto Juvetic, para hacer esa obra. Y esta gente robó 300 millones solamente en el tren turístico. Digamos, fíjate vos la importancia y el daño que nos han hecho los corruptos, ¿no? Una pregunta, uno de los temas complicados de Río Turbio, cuando pensamos al intendente también, es que es una ciudad que vivió, como las que han bebido YPF y colapsaron con la privatización, vivió históricamente de la mina. Este proceso que se está dando ahora tuvo también muchas denuncias de despidos de miles de personas. ¿Esto fue así en el último año? ¿La ciudad cómo está? No, nosotros queremos poner en valor a nuestra empresa, a Yacimientos Carbón y Flor de Río Turbio, que pasa a ser una empresa sustentable y viable. Y como en mucha parte de la administración pública o en algunas empresas hay gente que no quiere trabajar, y la gente que no quiere trabajar se la ha desafectado. Lo tenés la contracara. ¿Cuánta gente...? 79 personas. ¿Eso es el total de las personas que perdieron su trabajo? Sí, que perdieron su trabajo. Pero el punto es que, por ejemplo, hoy, en un año, los mineros pudieron revertir la situación. Hoy tenemos la red troncal de ventilación prácticamente saneada. Está hablando de un nuevo básico, que es que los mineros tienen oxígeno. Eso es fundamental. Pero este es completamente básico. Pero fíjate la gravedad, ¿no? Puede entrar la gente a la cosa y no sé si morirse. Pero por lo menos eso es básico. Exactamente, es así. A ver, el tema es el siguiente. El kirchnerismo todo lo que tocó lo destruyó. Ni siquiera pudieron, teniendo el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal, hacer de esa mina con 27 mil millones, o el dinero que haya sido destinado luego y ejecutado, ponerla en valor y hacerla andar. No todo lo contrario. Es decir, todo lo que tocaron, todo lo destruyeron y todo colapsó. Y lo que vos preguntás hay que tener en cuenta que el yacimiento, Río Turbio, a 300 kilómetros a la redonda, lo único que encontrás es Puerto Natales, que es una ciudad chilena a 30 kilómetros. Digamos, la dosincrasia, como decías recién, es minera. Es completamente minera. Es una cultura, una historia. Por eso digo que lo que pase con la mina para la localidad de Río Turbio es su destino. ¿Había un monumento, no, de Kirchner en la mina? No, en la mina no. En el ingreso a Río Turbio, creo que fue una unidad básica peronista, de Río Gallegos y otros más, hicieron un monumento cerca de la central termoeléctrica. Y le quería preguntar a Zubik, porque Zaidán estaba contando escenas de miedo, pero eran escenas de fin de miedo también. Sí, la verdad que sí. O sea, reina el miedo, pero viene la gente y me trae los papeles. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando uno habla, cuando... Ahora, al cambiar el gobierno, por supuesto, eso es lo que pasó. Pero no solo ahí. A nosotros nos pasó muchísimas veces. Ustedes cuando han viajado, ¿recuerdan, no? Gobernando el kirchnerismo a nivel nacional. Era muy difícil hacer notas, era muy difícil acceder a información. Y una vez que ustedes nos dieron visibilidad, muchos perdieron el miedo, empezaron a acercarnos a información. Recordar todo lo que fue la investigación de las bóvedas, nos llevó prácticamente 4 o 5 años hasta poder hacernos de esas imágenes y de esas fotos. Y así todas las investigaciones y todas las cosas, nosotros poníamos el ojo, por supuesto. El miedo era una política de Estado y así es como gobernaron. La realidad es que hoy eso se rompió en Santa Cruz. Por eso ves la gente en la calle, las movilizaciones. La verdad es que es muy triste, ¿no? Una cuestión de necesidad, porque no hay plata, se la robaron. Y la están utilizando hoy para el financiamiento de la campaña electoral de Cristina Kirchner. Porque uno se tendría que preguntar dónde está Máximo Kirchner. Y otra cosa que es interesante, ¿no? El mono Minichelli. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? Nosotros lo estamos buscando hace un montón. Hoy hace, ¿cuántos meses? Estamos en un llamado a la solidaridad. Ocho. Seis meses que el mono Minichelli. Ocho meses. Ocho meses y diez días que el mono Minichelli está desaparecido, ¿qué es? El cuñado de De Vido. Y testaferro. Bueno. Y testaferro de De Vido que está desaparecido. Vos sabés que para estar prófugo, ocho meses y diez días, además de necesitar mucha cantidad de dinero, necesitas una estructura muy grande para poder mantenerte prófugo tanto tiempo. Nosotros hicimos un llamado a la solidaridad porque hace ocho meses que tiene que demostrar su inocencia. Él debería de explicar. De Vido. En la causa de la urbana paralela y no aparece. ¿Qué va a pasar en Santa Cruz en las próximas elecciones? ¿Qué va a pasar en Santa Cruz en las próximas elecciones? Y va a ganar, cambiemos. Va a ganar. La gente necesita cambiar. La verdad es que le robaron la elección, los estafaron. Sí, expliquemos un poco esto porque... Fue una estafa. Un mecanismo legal. El tema de la ley de lemas. La ley de lemas en realidad fue armada por ellos para estafar al pueblo. ¿Qué es lo que pasaba? Luciana se presenta y Nico se presenta, gana uno y se suma dentro de ese mismo lema, se suman los votos de los dos. Y eso fue lo que pasó. El 70% había votado por cambiemos y terminó Alicia Kirchner de gobernadora gracias a los votos del anterior gobernador, Daniel Peralta, con esta estafa que fue la ley de lemas. Y eso le significó a Santa Cruz, a los santacruceños, la verdad, que una tristeza y una angustia tremenda, motivo por el cual no solo no es legal, sino tampoco tiene legitimidad la actual gobernadora Alicia Kirchner. Y hoy se muestra que sin el dinero del gobierno nacional y habiéndose robado todo, porque ustedes vieron el remanente de los fondos de Santa Cruz que también los rifaron en el dólar futuro, etc., no pueden manejar... ¿Se puede especular con alguna cifra total de dinero? Un producto bruto. Digamos que ellos no pudieron explicar dónde fue destinado, no digamos que sea robo. En Santa Cruz vos tenés 1.200 millones. Primero tenés los 650 millones, luego los 1.100 millones. Estamos hablando de los fondos extrapresupuestarios por regalías mal liquidadas. Luego tenés todo lo que fue en concepto de obra pública nacional. Ahí fueron destinados 47.000 millones de pesos. ¿46.000 millones de pesos? Luego tenés todo el desfalco de lo que significó Yacimientos Carboníferos Río Turbio y hablamos que en distintas causas, yo había hecho la cuenta, tendríamos un perjuicio económico de 744.877.965 pesos. Solo en estas... Y esto es un estimativo en 1, 2, 3, 4, 5 causas. Él denunció 13 causas. Sí, sí. Lo que es innegable es que, digamos, lo que vos decías, tuvieron la gestión nacional, provincial, local durante un montón de tiempo y no pudieron reconvertir a la provincia en una provincia que, digamos, realmente hacía una cantidad de dinero inédita en su historia durante muchísimos años. Fueron los máximos privilegiados. Y si por lo menos del resultado de eso hubiera quedado algo que para los santacruceños les sirva hacia su futuro, qué sé yo, como mínimo eso hubiera valido la pena. Y están en el fondo del mar. Son las provincias más complicadas en este momento de Argentina. Y aclarar algo que nosotros decimos siempre, ¿no? En realidad en Santa Cruz no falta plata, sino que sobran ladrones. Está lleno de ladrones actualmente, la gobernadora, sus ministros, entre ellos Jaime Álvarez, que es uno de los pedidos de detención, ¿no? Sí, que es funcionario. Que es uno de los... No, está imputado. Está imputado. A ver, el juez es el que tiene que decir. El intendente de Río Turrio. El actual intendente de Río Turrio. Claro, que es el exinterventor de Calambo. Exactamente. Le hago la última pregunta. ¿Tienen esperanza en la justicia? Sí. Sí. Yo tengo esperanzas. La verdad que esto que hizo Stornelli, estuve leyendo todo, y la verdad que bastante bien. No solo hizo... No solo avanzó con esto Stornelli, sino también avanzó con el tema del dólar futuro. Es decir, esto que decíamos, el remanente de los fondos de Santa Cruz, que habían sido apostados al dólar futuro, también avanzó. Bueno, tenemos a varios presos y a muchos procesados. Jaime López. Y es importante, sí, que los ciudadanos sigan apoyando. Y la realidad es que el cambio y la grieta, como se dice, de la única forma que se puede resolver es con justicia. No hay un país viable sin justicia. Y este gobierno está absolutamente convencido de eso. Por eso Mauricio Macri dijo que cambiemos. Y además creo que otros aliados iban a apoyar el desafuero a Julio De Vido. Si no, yo lo que creo es, hasta tanto decida el juez enviar esto a la Cámara de Diputados para el pedido de desafuero, lo que hay que pedir es, habría que expulsarlo como a José López por inhabilidad moral. Yo creo que ya a esta altura del partido, más de 136 causas, y con este pedido de... 136 causas. 136 causas tiene el superministro cajero del kirchnerismo, que le significó el perjuicio más grande al Estado argentino. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Muchas gracias. Bueno, Nicolás, hoy se fue.